Música Piel de caricatura con la herramienta de emborronado de GIMP El proceso de emborronado consiste en difuminar los colores Es tan sencillo como cuando éramos pequeños y pasábamos el dedo sobre los residuos del lápiz Esto hacía que los residuos dejaran una sombra difuminada Lo cual era muy útil cuando mezclábamos colores en la clase de arte Ahora bien, abrimos nuestra foto con Darktable y la procesamos Luego la abrimos con GIMP y como siempre creamos un duplicado de la capa original Para siempre tener una base con la cual comparar Acercamos la imagen con la tecla más y seleccionamos nuestra herramienta de emborronado Agrandamos la brocha un poco y bajamos la intensidad Ya que esta herramienta es bastante potente Y comenzamos suavemente y con movimientos circulares a difuminar la piel Música Siempre trata de realizar movimientos pequeños y no trazos largos De esta forma las sombras y las luces permanecerán en su lugar Sin modificar su tamaño o posición El proceso es largo, pero vale la pena Por eso he adelantado el video Recuerda repetir el proceso en todas las áreas con piel E incluso sobre el cabello y la ropa Cuando tengas tu piel difuminada Podrás agregar otros efectos Mejorar el color e incluso hacer montajes Y como ves, el resultado es una divertida foto familiar ¿Qué te parece? Música ¿Tienes dudas? Escríbeme en tatica.org Música 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 ¡Gracias!